Bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, en esta vez vamos a escuchar las declaraciones creadas del profesor David Oniga referente a la lista de jugadores convocados para el eliminatorio rumbo al mundial 2026 si quieres saber que ha dicho quédate en el video, dale like, comenta y suscríbete y en el programa multiplataforma los SEC de fútbol entrevistaron al entrenador de la celeta, David Oniga donde hablaron de la lista de jugadores que representarán al azul y blanco para los primeros juegos eliminatorios rumbo al mundial 2026 y eso fue lo que dijo el entrenador español Y evidentemente lo que yo pensaba en enero no lo pensaba en marzo y de marzo aquí sigue creciendo el equipo y la progresión que nosotros veremos después de ganar los dos partidos de junio va a ser diferente y no vamos a ver con un equipo con otras cositas y con otros jugadores en septiembre pero si hablamos de porcentajes yo ahora mismo no tengo ninguna duda de los jugadores que forman parte de ese bloque ese bloque tiene un número de determinados jugadores unas listas amplias de jugadores que están preparados para venir y que nos permite dar, creo que es una buena noticia para todos la información de que lo voy a pasar mal para hacer la lista para llegar a esos 23 futbolistas que me piden el día de Puerto Rico y esos 23 que no tienen por qué hacer los mismos el día de San Vicente voy a tener que sufrir que es una buena noticia eso es, para mí ya lo de cabeza ya es mío sí, sí, sí que usted sufre es bueno para nosotros por supuesto que suframos es de ahí porque nos vamos a encontrar con la tesitura de que futbolistas que van a venir a entrenar posiblemente si la lista es un poco más amplia de 23 no van a poder participar todos y los que han venido trabajando si hablamos de 70, 70 futbolistas reducirlo a 23 es muy difícil ese problema es un problema agradable puesto que nos dice mucho del nivel de futbolistas albaureña ahora tenemos jugadores para competir en los puestos tenemos más de 2 por puesto y en algunos puestos más de 3 y más de 4 y esa es la mejor noticia entonces, seguridad al 100% en lo que hay ahora mismo encima de la mesa algunos futbolistas con lesiones obvias que no pueden estar y nosotros también deseamos que la recuperación sea lo más rápida posible para reportar con todos y ahora que escuchamos las palabras del entrenador David Dóniga nos puedes dejar en los comentarios que jugadores estarán en la lista o que jugadores son los fundamentales para la azul y blanco para que enfrentemos ya los primeros partidos rumbo al mundial y que jugadores no deberían vestir la azul y blanco en esta ocasión así que en este nuevo video de Mago Azul espero que te haya gustado saquenos para darle un like, comentar y suscribirte y compártelo con todos tus amigos y esto fue Mago Azul y se despide Carlos Salazar